¿Qué más puedes pedir mi amor? Tu dulce caramelo Una vez más, lo esperabas Señor Por nada es lo mejor Con pasitos de lujo Vamos a bailar Por nada es lo mejor Con pasitos de lujo Vamos a bailar Whiskycito para ti Whiskycito para mí Con mucha entusiasmo Whiskycito para ti Whiskycito para mí Con mucha entusiasmo Por nada es lo mejor Con pasitos de lujo Vamos a bailar Por nada es lo mejor Con pasitos de lujo Vamos a bailar Whiskycito para ti Whiskycito para mí Con mucha entusiasmo Whiskycito para ti Whiskycito para mí Con mucha entusiasmo Nueva generación viajeros Porque nacimos para viajar Con mucha emoción Con mucha alegría Vamos a bailar Nueva generación Nueva generación viajeros Porque nacimos para viajar Con mucha emoción Con mucha alegría Vamos a bailar Uuuuuh Poder destino indiscutible, caramelo Caramelo, whisky, salud Para quien es esta morenada, para ti, para mi Para quien es esta morenada, para ti, para mi Dígame cómo se llama, quiénes son, quiénes son Los de que los acharañas, sí señor Dígame cómo se llama, quiénes son, quiénes son Los de que los acharañas, sí señor Para quien es esta morenada, para ti, para mi Para quien es esta morenada, para ti, para mi Esta morenada brilla como el sol, como el sol En la fiesta del señor, del gran poder Esta morenada brilla como el sol, como el sol En la fiesta del señor, del gran poder Hoy estoy muy lejos, mañana más lejos Nadie nos detiene, nacimos para viajar Hoy estoy muy lejos, mañana más lejos Nadie nos detiene, nacimos para viajar Y nos vamos Ven, 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 ven Gracias.